Esta es la reseña honesta que estabas esperando sobre este, el Z Flip 5 señores Ya lo estuve probando como mi teléfono personal durante dos semanas Tengo mucho que decirte, ¿vale la pena este plegable? Bueno, te lo voy a responder el día de hoy en este video Vamos a platicar sobre todo lo que tiene para ofrecerte Así que ponte cómodo, disfruta, yo soy No Cedesel Y ya lo sabes, no olvides seguirnos y apoyarnos para traerte más contenido Hay que partir hablando del diseño señores Te voy a dejar aquí las especificaciones de esta joya El color que nosotros tenemos es un color exclusivo de su venta en línea No lo vas a encontrar en tiendas solamente en línea Y es que recuerda, hay colores exclusivos tanto en el Z Fold 5 como en el Z Flip Para la venta en línea, así que puedes ir a comprarlos por allá Aunque también los puedes buscar con un tercero en Marketplace Como es el caso de este que yo compré La verdad es que en cuanto al diseño, a mí me encanta, me fascinó el dispositivo Es el teléfono más cómodo de llevar en el día a día sin problema alguno Aún con protector Yo le compré un protector que inclusive tiene un aro atrás Que lo puede llegar a ser un poco bultoso Es este que estás viendo aquí Y la verdad, ni siquiera poniéndoselo Este es que te estorba el dispositivo Se siente súper bien a la mano Está súper bonito El diseño es increíble para llevarlo en el bolsillo Es simplemente y sin duda alguna el mejor teléfono que te recomiendo por comodidad ¿Quieres un teléfono cómodo? Este es el que te voy a recomendar sí o sí Definitivamente en el diseño vamos a encontrar varios puntos que me gustan Creo que las cosas están donde deben de estar El cargador tipo C Bocinas que no son las mejores pero están funcionales para el equipo que tenemos Su lector de huella en la parte del lateral Subir y bajar volumen Y todo está en óptimas condiciones Tanto para manipularlo encerrado También como para manipularlo a la hora de abrirlo A la hora de abrirlo señores Es donde ocurre la magia Pero primero déjame decirte que sí Tenemos un mecanismo de pliegue En el que ya casi no se nota Que está abierto Mira, ahí ya casi no se alcanza a percibir Inclusive me parece que está mejor pulido Que el del Z Fold 5 Un agregado más para ponerle una palomita Ahora, a la hora de abrirlo La verdad es que lo puedes hacer con una mano Pero no es precisamente sencillo Lo más ideal es Lo abres con las dos manos Y lo empiezas a manipular Es un dispositivo que por la relación de aspecto No vas a batallar Yo siento que no batallas Si bien es cierto Los demás teléfonos suelen ser un poco más anchos Y menos alargados Te acostumbras a esta relación de aspecto El pliegue se nota Definitivamente sí Ahí lo estás viendo Porque todavía como que no termina de abrir Al 100% parejito Sin embargo A los minutos Te olvidas de que está ahí O sea Lo vas a estar tocando Pues sí Obviamente Deciríamos que fuera un poco más pulido Creo que en este apartado Oppo tiene los mejores pliegues Pero la verdad es que es algo que Al paso del tiempo Pasa completamente desapercibido Entonces no es un problema La pantalla de adentro es de muy buena calidad Se ve bastante bien Los bordes están un poco más marcados Que en otros equipos Porque obviamente Este dispositivo tiene un mecanismo Pues de protección Sin embargo Por ejemplo Te das cuenta En fondo negro Ni siquiera lo vas a notar Ni lo vas a percibir Así que no creo que sea un punto Tan importante La perforación de la cámara frontal Está ahí Aunque en este equipo Casi no vamos a utilizar La cámara frontal Por lo que tenemos En cuanto a que puedes Tomarte fotografías Con la parte trasera El lector de huellas Bastante, bastante rápido Desbloquea muy bien Muy sencillo Tiene desbloqueo facial Desbloqueo también por huella Entonces creo que en ese apartado Está bastante, bastante bien La pantalla te digo 120 Hz Es super fluida Va bastante bien No tienes ningún problema Tiene la cantidad de brillo Y de nits suficientes Para que en tu día a día Se vea de maravilla Así que Es una gran pantalla Ya cuando hablamos de la potencia Bueno pues este equipo Cuenta con el Snapdragon 8 De generación 2 Es el procesador Con mayor potencia Hasta el momento En un Android Y la verdad es que Es el que tiene el S23 Ultra El que tiene el Z Fold 5 Estamos hablando De que tenemos potencia suficiente Para todas las tareas Del día a día Para las redes sociales Para las cámaras Este procesamiento de cámaras Con este procesador Es bastante, bastante bueno Y los resultados Que vamos a lograr Son muy buenos Pero no me quiero adelantar Te hablo más adelante de eso Ya cuando nos volvemos a hablar Del tema de juegos Bueno pues sí En este equipo Obviamente puedes jugar Cualquier juego Que se te ocurra Tenemos la posibilidad De jugar por ejemplo PUBG En máxima calidad de gráficos Call of Duty Free Fire Genshin Impact El juego que tú me digas Todos los corre Inclusive podemos jugar Juegos del Xbox Cloud Con enlazarle un control Simplemente Y ya estás listo La verdad es que se juega Bastante cómodo Pero este es un equipo Que por su misma construcción No tiene un mecanismo De disipación de calor Tan eficaz como otros Esto hace O me va a obligar A decirte que el equipo Se calienta Se calienta Más de lo que me gustaría Cuando ya juegas Por periodos prolongados Entonces siento Que no es el equipo Que yo le recomendaría A alguien que quiera jugar También es verdad Que podemos jugar Con la pantalla externa Y se juega cómodo Se juega bien No La verdad es que La pantalla queda muy chiquita Y cuando queremos jugar Obviamente queremos más amplitud Se puede jugar definitivamente Yo en lo particular Llegué a experimentar Ciertos lags Al utilizar esta pantalla Para jugar juegos Como el Call of Duty O Free Fire Inclusive el PUBG Pero esa fue mi experiencia Ya de uso como tal La verdad es que Si se puede hacer Y el hecho de poderlo hacer Creo que ya es algo Que está bastante Bastante bien Porque nos habla De que la pantalla Tiene la capacidad suficiente Además de eso Creo Como te repito No es el equipo Que yo te recomiendo Si quieres jugar partidas Demasiado largas Si vas a jugar Por periodos prolongados De tiempo Buscaría algo Que tenga la capacidad De no calentarse tanto Porque después Eso nos va a carrear Lags, trabones Y vamos a sentir Que el equipo No es tan potente Cuando en realidad Pues el equipo Si lo es Por lo demás Además de que La relación de aspectos También así como que Larguita Como que no sé Si me termina De convencer Para jugar Ojo Para jugar Entonces Si quieres jugar Yo me iría Por otros modelos Otras opciones Que me den Una mejor experiencia De ahí en fuera El rendimiento Está brutal En este dispositivo La propuesta Que entrega Samsung Con estas cámaras Señores Es muy buena Lo que más me gusta Del dispositivo Es la opción Que tenemos De podernos Estar mirando Mediante las cámaras Principales A manera de vlog Eso está Sumamente increíble Me gusta demasiado Y creo señores Que es de lo mejor Que tienes en este equipo Si quieres crear contenido Grabarte de esta manera Es bastante sencillo Modo de selfie Puedes tomar fotografía Simplemente con tocar Ya así la pantalla Puedes intercambiar Al modo retrato O si te vas Del otro lado No tan rápido Te puedes ir Al video Eso me parece Sumamente Cómodo Y la verdad Es que lo hace Muy cómodo Para hacer vlogs Para grabarte Para crear contenido Simplemente El ángulo de visión Que tenemos Es muy bueno Y es el hecho De que sean Las cámaras principales Las que me encantan En este equipo Son lentes De 12 megapíxeles En ambos casos Son dos lentes De 12 megapíxeles Con apertura 1.4 Y 2.2 En el gran angular No hay mucho Mucha variación Simplemente podremos Poner el gran angular O el lente principal Tenemos modo retrato Tenemos un zoom Hasta por 10 Aunque si te fijas Ya mete algo de ruido Y eso que está bien Iluminada en la habitación En espacios Más iluminados Quizás se vea Un poco mejor Sobre todo en paisajes O en exteriores Pero la verdad Las cámaras Me parece que Están bien No son para nada Y están muy lejos De ser las mejores cámaras A este equipo Le ayuda mucho El procesamiento El procesamiento Para el modo retrato Hace maravillas Chequense como desenfocó Aunque desenfoca Además en objetos En algunos objetos Le costará de repente Como que entender Aquí ya lo hizo correctamente Y es que el procesamiento Que logramos Es muy bueno Por el Snapdragon 8 Generación 2 Así que Cuando conjugamos Las cámaras Los lentes Con el procesador Que tenemos Nos vamos a encontrar Con resultados Bastante Bastante Interesantes Y muy Muy buenos Además de eso Vamos a encontrar Que la saturación De colores De Samsung A mi me parece Bastante buena Ya cuando tomas Una fotografía Puedes acercar Miren ahí se ve Hasta Pues como unos pelitos No se De mi barba Probablemente Entonces los resultados A mi si me han gustado Aquí te voy a dejar Algunos Para que tu lo cheques No Te anticipo No es la mejor Cámara de Samsung Sin embargo Para no ser La mejor cámara De Samsung Los resultados Son sumamente buenos Y es por el procesamiento De la imagen La verdad es que Están muy buenas Las fotografías Que hemos tomado Inclusive en el canal No se des el vlogs He hecho algunos vlogs Grabando directamente Con el Z Flip Y tanto el video Como la grabación Me ha parecido Bastante Bastante decente Graba en 4K 60fps La verdad Creo que Los resultados Son muy Muy buenos Me sorprendió Para bien Esta cámara Porque yo cuando vi Las configuraciones De los lentes Dije Uy no Que asco De cámaras De verdad Pero me he dado cuenta De que las cámaras Hacen un trabajo Bastante bueno Definitivamente Si tú eres experto En fotografía móvil O si tú buscas No sé La perfección En una imagen Obviamente No la vas a encontrar Pero estas son cámaras Muy buenas Para aquel usuario Que quiere una foto Abre su celular Simplemente Abre la aplicación De cámara Y lanza la fotografía La verdad es que La asistencia De inteligencia artificial Lo logra Bastante bien Entonces No creo Que si te compras Este equipo Quedes insatisfecho De que hay mejores Los hay Pero este es muy bueno Mis conclusiones Entonces Utilizando el Z Flip 5 Por dos semanas Como teléfono personal Dentro de los plegables De tipo concha Para mi este Es el rey Y está perfecto Me encantó Desde el color Me gustó En este dispositivo La comodidad Que te ofrece El hecho de poder Hacer este tipo De cuestiones Ah sabes que Tengo aquí Todas las aplicaciones Tengo messenger Puedo ver desde aquí Todos mis mensajes También si quiero Ver un whatsapp Ya puedo yo Abrir whatsapp Aquí Y simplemente Puedo estar Todo el día Mandando mensajes Sin la necesidad De tener que abrir El celular Entonces eso Es bastante cómodo Llamadas Mensajes Correos Aquí puedes hacer Todo Inclusive puedes Hasta ver mensajes Perdón Ver videos Y se va a reproducir Muy bien Esto obviamente Te sirve Para no tener No estar abriendo El celular Todo el día Y es que Para algunas personas Tener un plegable Y tener que estarlo Todo el tiempo Y llegaba a ser algo cansado Creo que en este equipo Han sabido sustituir eso La pantalla Para mi Sigue quedando Un poquito Pequeñita Veamos si en las Siguientes generaciones Logran entregarnos Una pantalla Un poco más grande Quizá un poquito Nada más Pero la verdad Las dimensiones Del equipo Me han gustado Yo haría de este Mi teléfono principal Sin ningún problema Si no tuviera que estar Cambiando el celular Cada que sale otro nuevo Pero la verdad Este teléfono Si me gustó demasiado Buen audio Buena pantalla El precio es una locura Me costó 15 mil 500 pesos En este color De 512 gigabytes Entonces Creo que por ese precio Tener un plegable El más nuevo El último Es algo que Te debes de permitir Definitivamente La durabilidad No te puedo decir Nada con respecto A la durabilidad De este Porque obviamente Mira se enmarca Aquí Lo redondito Porque obviamente Eso te lo va a dar La experiencia Y el tiempo Que le vayamos dando Pero Samsung Dice que pues Este equipo Fácilmente Lo podrías plegar Por casi 7 o 8 años Y no pasa nada La verdad es que La primera generación Que yo compré De estos plegables A mi si me dio problemas Espero que En esta nueva generación No pase Ya probé el 2 Probé el 3 Probé el 4 Inclusive No el 4 no lo he probado Probé el 3 nada más Y el 3 Bastante bien Inclusive He visto muchos En las tiendas Que venden Ya semi nuevos Z Flip 3 Que ya tienen Más de un año y medio Y no han tenido problema Entonces probablemente Duradero si sea Así que pues si Es una muy grata experiencia Y por el precio De 15 mil 500 pesos Que lo hemos comprado Definitivamente Para mi es una recomendación Que te tengo que hacer Si quieres un plegable Quieres algo pequeñito Quieres algo distinto Este equipo Es que te da eso O sea Esa sensación De tener un equipo Súper chingón Súper tecnológico Y súper distinto Así que si Si eso te interesa Adelante Temas de autonomía señores Porque se me estaba pasando Hablar de la autonomía Y pues si bien es cierto Que el teléfono me gustó No es perfecto Y no voy a ocultar sus errores Ni le voy a echar flores Número 1 Le falta carga rápida Que de verdad sea rápida La carga rápida De este equipo No es para nada buena Número 2 Otra de las cosas Que me faltan En este dispositivo Es tener más batería Sí y no Porque definitivamente Tener menos de 4000 miliamperios En pleno 2023 En un equipo de gama alta No es algo que me guste ver Sin embargo Si te soy honesto Yo creo que No le hizo falta Porque el procesamiento Es muy bueno Y como ya no estás Todo el tiempo Abriendo la pantalla De afuera Yo salí el día Sin problema En la mayoría de situaciones Y cuando no Obviamente si lo puse A cargar dos veces En el día Como casi todos Entonces La experiencia Terminó siendo Prácticamente la misma Pero eso es En mi caso Porque no usaba La pantalla de adentro Todo el tiempo O sea Alternaba con esta Con el Godlock Que le instalamos aquí Podíamos estar viendo Ya nuestro Nuestro face Y todo el rollo De manera tranquila Sin abrir la pantallota Quería ver de repente Un video En las noches Para dormir Y así Pues simplemente Desde aquí Los abría Y aquí estaba yo Como si nada Entonces pues sí Realmente se vuelve Cómodo Y eso hizo que La autonomía No se mermara tanto Pero de que le falta Pila Sí Y es un hecho También innegable Que la carga rápida De los Samsung Todos en general Ya se está quedando Muy atrás Definitivamente Eso sí tengo que decírtelo Los tiempos de carga De Samsung Ya están siendo Muy malitos Entonces pues que lo sepas Pero chécate Este color está precioso Yo soy uno C.S.L. Espero te haya gustado Este video Nos vemos muy pronto En otra ocasión Ya sabes Dale like Suscríbete Comparte Y ayúdanos A seguir creciendo Nos vemos muy pronto